¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que ir de no tener edad. ¡Vené! ¡¿Puayas suittuk anadura vuil? ¡Nay na! ¡Puayas suittuk anadura vuil jaje! ¿Ip break no? ¡Puodiga goriiga suittan! ¡Niei eto a los uulte! ¡Suscríbete al canal! ¿No te buscamos? ¿Vale? 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 ¿A quién le da? ¿Puedo ir a mirar? ¿Ena pregunta? ¿Eran vendedor? ¿Qué es lo que hace? ¿Lio? 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 La manzana ahora es mi ¡Suscríbete! 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 ¡ nämlich ioscríbete! ¡Mip,報導oscríbete! ¡ Mexico,Profes! ¡Mira! ¿Riünda, Comic, Con? ¿Mi nombre como? ¡Concille! ¡Cocci! ¡Qué te preocupes! ¡Mujer de traje de traje! ¡Cocci! ¡Vaya y muriendo! ¿Fue la hora de traje? ¡Eso, no! ¡no de traje! ¿Petirás, vací? ¡Nobre, no! ¿Has hablado de cada uno? Cuando te dijes preguntar, dijo, ¿por qué? Pero loco estaba respondiendo. Este lo hablo, te dijes preguntar ¿Para su propio lindar? ¡Incifí! ¿Se 사람? ¿No, no? ¿Y lo hablo? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se res? Se res. ¿Eres? ¿Se res? Quédado por el almohado el pudo más delico. ¡S Israel! ¡Ayer, oh! ¡Sos vemos! ¡Ayer, oh! ¡Se va, la rec Auto. ¡Erra! ¡Ere! ¡Tara. ¡Ere, Raja! ¡¡¡E 되 �ab sale! ¡Kannna! ¡Manikya! ¡Theruvañe! ¡Ere codo suelo! ¡Raja! ¡Ayer, yeme! ¡E Adams, abuelo, me apete! ¡Ere codo tu juro! ¡Ere codo suelo! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Inni ime unndu pannitada! ¡Amma! ¡Eenni maayalatheed yeditthukitthia? ¡Apapa nanga! ¡Poeyttu vanga! ¡Ya anda! ¡Unoekko edaávud ariv irukká! ¡Savu vittu kuk vandavungle! ¡Poeyttu vanga enni sondan! ¡Marupadiyan unh kettang ariyyan ađakke ingirdith! ¡Unoekko tteriyáadu! ¡Marupadiyan saavu vendrón payipiriyah! ¡Ooom bayan unnuku! ¡Pene! ¡Yuvungala! ¡Poeyttu vanga an!!!!! ¡Ooom bayan aun busy! ¡Nama kooiru nerayayapir parentheses, ¡Boeyangar ariyadu! ¡Eelek Oracleery naparev문 kuchussة pergi حweetiduvu yub interfere rijooflenng elé! enable pityboro eeleksin ariy anabundu du. Deveryone al The ngayla dale ko равно poquito qu autokaype還jik� therani kabutu il favor na lips la madama mara kamandaman ungr. Dpeł vom youocrindi kadang pra seron so jee Margaret to Starта. Y mai hirka paena?, ¿No? ¿Qué es lo que te puso? ¿Qué es lo que te ha ido? ¿No? ¿Para que no te doy? ¿No te puso? ¿No hay algo que te puso? ¿Por qué no te puso? Vámonos, vayamos, tenéis. ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, ¿No hay que cerrar? ¿No? ¿Nan no? ¿Cecke? ¿Rájavé ahí? ¿Otí, ¿no? ¿Vére aとr기에? ¡Otí, ¿no? ¿vá? ¡Otí,